Bueno, no vamos a seguir quejándonos por el tiempo, vamos a más bien aprovecharlo. Hemos invitado a Franklin Pareja, conocido hombre de la academia, docente aquí en la Universidad Mayor de San Andrés, y investigador, pero además analista sociopolítico, económico del país. ¿Cómo estás, Franklin? Honroso con habla, me prometiste que iba a venir, más bien veniste. Pero por supuesto, te debía una, te pido disculpas públicamente una vez que te fallé, y con todo gusto, porque esta es mi casa, Franklin. Muchísimas gracias, Franklin. A ver, hace poco, hace días nada más, Mesa habló de algo que me llamó la atención profundamente, porque yo entiendo más bien que está en contrapelo de lo que debería estar pasando. Es decir, ¿cómo se va a postergar la elección de candidatos para mucho más adelante? Y yo creo que debería ser atrás. ¿Tú crees, y con eso quiero iniciar el tema, ¿tú crees que realmente se pueda consolidar una unidad de oposiciones? ¿Es posible, es mejor o es no posible y no mejor? Bueno, posible es, lo que pasa es que la probabilidad no es tan alta, porque una cosa es la posibilidad y otra cosa la probabilidad. Obviamente que desde una cuestión de sentido común, uno entendiera que la unidad hace la fuerza, no un viejo proverbio, y que por tanto eso le va a dar mayor eficacia para hacer contrapeso al actual partido oficialista y gobierno también. No obstante, cuando se construyen ejercicios de unidad inconsistentes, que no tienen para empezar una visión programática y una visión de país compartido, entonces significa que son alianzas meramente pragmáticas, muy coyunturales, muy efímeras. Y si se lograra un objetivo, que sería la victoria eventualmente, porque hoy por hoy la fórmula a vencer sería el más en las próximas elecciones, que qué pasaría después, qué puede conversar y en qué se pueden poner de acuerdo si tú dentro de una fuerza política empiezas a construir un panorama muy ecléctico, un liberal, un comunista, en qué se pueden poner de acuerdo. Básicamente yo te digo, es importante que las fuerzas políticas, las conformaciones políticas tengan claridad, tengan definición, y se unan en función de una visión de país, en función a algo que tenga sustento, no solamente en el proceso de la coyuntura, sino en lo que va a ser más adelante, el plan país de los próximos 20 años. Lo que yo llamaría proyecto político, Franklin. A ver, se hablan de algunos elementos que condicionan importantemente un escenario de elecciones, pero un escenario político, un proyecto político, una organización, financiamiento, liderazgo y un conjunto de cosas, generacional, pertenencias étnicas, regionales, etcétera, etcétera. Quiero ir por partes. ¿Cuán difícil es armar un proyecto político cuando el escenario nos está dando señales muy fuertes? Además, nuestro país siempre vive ciclos políticos bastante marcados. En esa perspectiva, ¿tú crees que ya debería haber la emergencia de un proyecto político dadas las condiciones objetivas de nuestra sociedad? Lo que pasa es que se está viviendo un ciclo, como tú dices, y un ciclo que yo pienso que ya se ha agotado. Yo creo que el ciclo del MAS ya se ha agotado, y se ha agotado hace bastante tiempo. Lo cual no significa que porque acabó el ciclo, acabó el gobierno. Si no, hace más de 30 años Castro ya hubiera dejado el poder en Cuba, hace 20 años o 10 años el chavismo hubiera caído en Venezuela, el orteguismo no hubiera tenido vialidad. Entonces, te das cuenta que son proyectos políticos muertos, antipaís, antirevolución, si es que lo quieres ver en esos términos, pero muy fuertes. ¿Por qué? Porque no utilizan solamente el autoritarismo, sino que utilizan el garrote, el totalitarismo, el control absolutamente de todo, donde no permiten la emergencia de proyectos políticos. Entonces, vengamos a Bolivia. Hacer política en Bolivia, ser oposición o ser opositor, no solamente es una cuestión compleja, hoy por hoy se ha vuelto una cuestión hasta peligrosa. Es un gran disuasivo para quienes quieren introducirse en la vida política, porque tenemos un Estado, además un gobierno, que utiliza la fuerza del Estado para minimizar, para neutralizar o para eliminar cualquier intento de proyecto político que tenga alguna probabilidad de éxito. Por eso, no es cuestión solamente a veces de pensar de que las oposiciones no tienen proyecto, no hay líderes. No es tan cierto. Obviamente tienen muchos déficits que no se los puede ocultar. Ellos mismos desnudan sus déficits. Pero hacer política en un país donde no hay institucionalidad constitucional, donde no hay igual tratamiento ante la ley, donde el sistema judicial es básicamente un operador disuasor y político, donde fundamentalmente la acción política está perseguida, donde los derechos y libertades están cada vez más restringidos, es complicado. Tienes un entorno muy hostil. Ahora, si evidentemente es así, sin embargo, el conjuncionar determinados esquemas para una coyuntura de elección significa también el conjuncionar determinados tipos de intereses. Sí, claro. Ahora, ¿acaso en lo que le llamamos la derecha es más difícil confuncionar estos intereses que en lo que, entre comillas, llamamos la izquierda? Porque yo creo que los intereses, más bien en el MAS, casi son los mismos. Por lo tanto, debemos entender que antes de la elección o posterior a la elección, esos intereses van a entrar al mismo caudal. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia de intereses en el otro escenario? En el movimiento socialismo se discuten intereses, no ideas. Discutir ideas y conciliar ideas es muy difícil. Más bien, preservar intereses es lo que une. Por eso, tradicionalmente, siempre se pensaba que los partidos que están del centro a la derecha son más pragmáticos y finalmente terminan aliándose. ¿Por qué? Por proteger intereses. Yo te diría que no hay una derecha en Bolivia. Estos ejercicios políticos que el gobierno y el oficialismo los denomina derecha, en realidad no son de derecha. Son una total indefinición. Y creo que por eso no tienen la cualidad y la capacidad de poder autodefinirse como alternativa. Porque si tú quieres tener claridad para proponerle al país una alternativa, tienes que tener una definición y una claridad. De otra forma, ¿qué puede entender el ciudadano de un grupo o de una agrupación donde hay un comunista, un cristiano, un mormón, un musulmán, un derechista, un fascista? Esta composición ecléctica finalmente te lleva a que la ciudadanía no tiene absolutamente ninguna claridad y no se contrapone nada a lo que actualmente es el régimen establecido. Por eso, hacer política hoy por hoy, ya entrando básicamente a lo que tú hiciste como introducción, no es prematuro hoy por hoy hablar de ejercicios políticos, de conformación de alianzas. Más bien es tarde. El más es una fuerza que existe hace más de 30 años. Se están disputando internamente, pero existen y tienen presencia en todo el país. En cambio, hay otros ejercicios políticos que recién se están creando, faltando menos de dos años para las elecciones y, por tanto, están tarde. Están naciendo muy tarde, porque no es cuestión solamente de voluntarismo, sino también de musculatura política, de base social, de recursos económicos, de legitimidad o los liderazgos, cosa que es muy endeble, así como se está viendo. Y eso me trae al segundo elemento que me parece importante. Para ser política necesitas una capacidad orgánica muy fuerte, una musculatura grande. El más no solo que tiene el aparato político organizado en las organizaciones sociales, como quieras ver, además tiene la estructura estatal, que es terriblemente grande, tiene presencia en la mayoría de los municipios, tiene el aparato central, etc. Entonces, ¿cómo podemos entender que en el otro lado no hay nada? Mira, el movimiento socialismo territorialmente tiene el 70% de los municipios del país, pero no controla el eje donde vive el 70% de la población del país. Entonces, tienes muchos pequeños municipios con poca población, pero el eje se le resiste. En consecuencia, ahí hay un desbalance. El segundo aspecto es que para tú tener una presencia importante en términos de probabilidades de éxito electorales, necesitas ganar por lo menos un departamento del eje y después sacar segundos puestos u otros departamentos. En la anterior elección, Comunidad Ciudadana, el único departamento que podía ganarle al MAS era Santa Cruz, pero ahí se le cruzó Camacho, y Camacho terminó siendo altamente funcional a la victoria del MAS. ¿Por qué? Porque si eventualmente Camacho desistía, era probable que Mesa tenga una presencia, aunque sea raspando, pero victoriosa en Santa Cruz, y podía quizás haber forzado una segunda vuelta. Entonces, Camacho es corresponsable de todo lo que está sucediendo en términos de resultados políticos. Eso te lleva a ver de que cuando se habla de unidad, llegado el momento, todos quieren tener una presencia, una porción de la torta. ¿Qué quería Camacho? Tener su bancadita. Y cuando en realidad lo único que ha hecho es facilitar que la fuerza a la que tenía que vencer en su momento, más bien se haya fortalecido más, y entonces es corresponsable de lo que está sucediendo. Armar una fuerza política es complicado. Y aparte que tenemos hoy por hoy, dentro del espectro mismo, un parque jurásico. Es decir, las propuestas vienen en clave jurásica, es decir, muy antigua, muy de la prehistoria. No solamente es cuestión de tener un nuevo partido político, sino que tiene que venir una renovación también en clave generacional. Y esto no es un cliché, querido Omar. Esto es una necesidad imperativa, porque ya no existe una afinidad armónica entre el pensamiento de las nuevas generaciones y el pensamiento ochentoso del siglo pasado de las figuras políticas que actualmente están liderando proyectos opositores. Por lo tanto, ¿este esquema le favorece más bien al oficialismo? De momento, no veo que sean una amenaza lo suficientemente consistente como para hacer peligrar un éxito electoral del MAS. De momento. Ahora, por otro lado, y el otro componente es el financiamiento. Es decir, si estás agarrando el aparato estatal y además tienes esta capacidad orgánica donde eventualmente tienes un financiamiento fuerte. Además, si vemos los contextos internacionales también que están favorables, el financiamiento va a ser muy fuerte. En la contraparte, es físicamente. Sí, por supuesto. Y política es también... Absolutamente. Lamentablemente, en competencia política, si no tienes recursos, así tengas un gran liderazgo, grandes ideas y muchas otras cosas y muchos otros atributos, probablemente esta tu desventaja en términos materiales realmente se termine plasmando no necesariamente en un gran resultado. No te sea de más que ser autoridad no solamente es disponer de los recursos que puedes tú captar de tu base militante, sino que tú entregas una obra, estás haciendo proselitismo. Los alcaldes del país están entregando obras, están haciendo proselitismo. El presidente entrega obras, está haciendo proselitismo. Los ministros, entre los gobernadores, entre entonces el aparato, los recursos públicos están al servicio permanente porque no puedes disociar campañas de gestión. Entonces, es lo que siempre sucede. Quienes tienen mayor ventaja, mayor visibilidad, son precisamente los que ejercen el poder. Pero hay que contextualizar y matizar. Obviamente, el país está viviendo momentos muy complicados. Hay una gran desinstitucionalización, cosa que la ciudadanía lo siente. El señor Arce Catacora no tiene los astros alineados como los tenía Morales, con donación de deuda, commodities en el cielo, imagen y popularidad nacional e internacional, muy buena. Además, una gran esperanza de la población. El señor Arce Catacora está en una situación extremadamente compleja. Una economía muy frágil, una polarización interna, una imagen que ya se ha erosionado a nivel nacional e internacional, un panorama muy incierto de aquí a lo que viene el próximo año. Entonces, está en una situación que no era la de Morales. Morales jugaba con un ancho de banda muy grande y el actual juega en un marco de mucho más restricción. Por eso no ha mencionado todavía que va a ser candidato. Si tú lo ves, no ha dicho nada, ni ha mencionado nada de ser candidato. El que quiere que diga de una vez que no va a ser es Morales. Morales quiere que explícitamente diga no voy a ser candidato, pero como el señor Arce Catacora no lo dice, entonces es un potencial candidato. Todavía está midiendo el escenario. Esta situación de que el país, y con esto terminamos, haya puesto, es decir, la estructura del poder haya puesto su propia oposición, ¿tú crees que le favorece cuantitativamente al momento electoral? Porque hemos estado en un esquema donde más o menos más de la mitad masista y menos de la mitad masista. ¿Sólo una eventual división será para los dos o va a implicar quitarle parte de la torta a la oposición? Bueno, ha desplazado el ala evista o el ala de los radicales o de los históricos, como les llaman, ha desplazado a la oposición formal, que es la oposición parlamentaria formal. No solamente los ha desplazado, sino que les ha quitado todo protagonismo. El protagonista de la oposición debería ser Carlos Mesa, Evo Morales. Lo ha desplazado totalmente de esa condición. ¿Están fracturados y peleados? Yo creo que sí. Para mí no es una puesta en escena. Pero la pregunta es, ¿van a llegar peleados al final, al 2025? Probablemente no, porque como te he dicho en un principio y hemos coincidido, conciliar ideas es complicado, pero conciliar intereses no es tan complicado. Si en algún momento estas facciones y el mismo partido, que es el MAS, ve que sus probabilidades de éxito están peligrando por la disputa de estos dos, entonces esa fuerza política puede empujar a ambos y tomar una decisión más pragmática. El liderazgo, en este momento, lo que le llamamos la derecha, el MAS tiene dos líderes. O sea, el liderazgo histórico de Evo, fuerte todavía creo, y el liderazgo emergente de Arce, que, bueno, se proyecta. En contraparte, los liderazgos aquí son espírricos. El de Mesa, que vea cuestionado por una serie de intentos, edad, generacional, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? ¿Se podrá en nuestra política incorporar lo que le llamamos un outsider? Es probable que sí. A veces, precisamente, ante ausencia de líderes, surge un outsider. Aunque históricamente, Bolivia no es un país de outsiders. Y la población boliviana es muy conservadora. No cree en Cometa Heiles, esos que aparecen con discursos rupturistas. En realidad, la población boliviana es bien conservadora. Pero en una situación de alta tensión, puede ser. Ahora, yo veo un liderazgo muy desgastado de Morales, pero sigue siendo líder Morales. No veo un liderazgo de Arce Catacora. Yo creo que Arce Catacora está queriendo construir un liderazgo, porque él no deviene, pues, de luchas sociales, luchas laborales, lucha sindical. Fue un tecnoctata toda la vida. Está construyendo y quiere tener un liderazgo sin decir necesariamente que eso lo va a proyectar como un candidato. Al otro lado, más bien, hay una cantidad importante de figuras que están empezando a generar un eco y una caja de resonancia todavía chiquita, pero muy interesantes. Pero las prácticas poco democráticas de esas fuerzas políticas también opositoras, porque no es que el MAS es poco democrático internamente. Todas las fuerzas en Bolivia son poco democráticas. Acuérdate de las últimas primarias. Ni MAS ni ninguna fuerza opositora tuvo democracia interna con primarias que son altamente competitivas y que oxigenan a los partidos. ¿Habrá en comunidad ciudadana primarias o nuevamente será la aclamación por el candidato? ¿Habrá en creemos primarias? ¿Habrá en estas otras fuerzas primarias? Como ves, yo te digo, no es que no hay líderes o más. Esa es una falacia. Lo que pasa es que la cultura política boliviana partidaria es absolutamente autoritaria y poco democrática. Qué bueno hablar contigo. Gracias, Frank. Un placer, querido Omar. Te estamos invitando en otro momento. Cuando gustes. Un placer.